El ambiente festivo que caracteriza la Navidad se vivió durante el concierto Aires Navideños, actividad cultural organizada por el Ministerio de Educación para despedir el año escolar. Están los coros Rubén Darío de Estelí, el coro Rubén Darío estudiantil de la Trinidad y la estudiantina de la Escuela Normal de Estelí. Y tenemos un menú de zonas villancicos de Navidad y una muestra, no solo para que miren las habilidades que han alcanzado los chicos, sino para que compartan y despedir el año escolar también. Este espacio cultural, además de generar sentimientos por estas fechas, es una oportunidad para que los jóvenes se proyecten. Me llena de mucha felicidad poder compartir el espíritu navideño, poder transmitir por medio de estas canciones todo lo bello de la Navidad. La estudiantina está conformada por 25 estudiantes, que son los futuros maestros de nuestro país. Podemos demostrar a través del arte y la habilidad musical todo lo que tienen que ver estos espacios educativos que ofrece, por supuesto, nuestro gobierno y el Ministerio de Educación, a toda la comunidad educativa y, por supuesto, al pueblo estiliano. El concierto se desarrolló en el Centro Cultural Felipe Urrutia. Aquí también se sumaron los coros municipales, quienes a través de su canto animaron al público. Me parece bonito porque aquí podemos conocer otros coros y, pues, cantamos y primero practicamos y ya después como que vamos afinando más y entonces el profe aquí está y nos está ayudando. Bueno, es muy importante porque a través de estas actividades, ustedes saben que los niños se desarrollan, además está fomentando la cultura, ya. Los niños, ellos tienen su espacio para participar ante la gente, por decir así, y entonces ellos van perdiendo el miedo, ya se van acostumbrando al desarrollo. Los coros municipales, así como la Orquesta Sinfónica Departamental, se preparan para desarrollar presentaciones en este mes de diciembre. Les informó Helen Solís. ¡Gracias!